Antes de comenzar voy a barajar, mi vida como cartas, como poder ganar 2-1 jugaré, es mi proceder, tal vez gano el volado y mi suerte cambiaré Antes de nada pienso apostarle, todo lo que tengo hasta mi alma a roletear Bueno o malo estoy pa' lo quedar Desde niño aprendí a bajar pa' gastar, el oficio no importa, solo la humildad Al toro le brinqué y aún sigo de pie, navego el volante, que cargo no diré Solo el panfarrón publica de qué, sencillo y reservado, así me mantendré Todo es escuela, buen estilo estudié Solo es personal, no hay que hablar de más, porque el presumido muy mal le va ¿Cuál es tu nombre real? Me fijo en detalles y cuando va a traicionar Tengo dos galletas, un viejo con atrás, mi primo también soy slick sin durar No somos cholos, son claves no más Amistades de más, hijos de prioridad, mi madre que los parte jamás supo rajar Hermanos queridos, al mil conmigo están, y recuerdo a Sergio y en el cielo está Como nos ven, salón de tu tragedia, mil veces recuerdo, falta en tu presencia Arrieros somos, brindos por tu ausencia Ya se apagó la lumbre y quedó en mi sol, soy Freddy para mochos, apodado al orejón Me voy a retirar, para la carreta agarrar, me voy para la angelina, cinco, seis, dos, de radar Un fuerte abrazo, para mi familia, y más grandes amigos, kilos de arriba Vengo a aclarar, algo de mi vida Es tu alma, es tu alma, es tu alma, eso no me calma Aún la mente me sentí, no me desarma Se está perdiendo de la moneta, en la cintura redentida ¿No me lo quiero darse? Y me muero como el saliente ¡Hey! Encantador Madre de tu risa me enamora Sámele a la recuquita toda sola No te vayas, no te dejes, te lo pido No me dejes sin conciencia, yo no vivo Por tu amor es que respiro ¡Hey! 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 ¡Eso es chifre! Todo mi cielo Voce tres pasión, o trいやr que más anelo Mañequita eso en tu brazo, enbedrá lo Quien te mira, quien te mira, tengo en el cabellazo Y es tu pie con los rocos De toda la más hermosa ¡Hey! Encantador Más de tu risa me enamora Se ha mirado en tu piel de tu alzada No te vayas, no te dejes, te lo pido No me dejes, te lo sé si yo no vivo Por tu por aquí respiro Hey, 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 hey Tome el cielo, el cielo es el día que no se enero Tome el cielo, el cielo es el día que no se enero Corazón Corazón Encantadora La cargada de tu risa me enamora Se ha mirado en tu piel de tu alzada No te vayas, no te dejes, te lo pido No me dejes, te lo sé si yo no vivo Por tu amor en tu respiro ¡Slander! ¡Slander! Pero tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas, si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y aunque mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero Te debía Adiós amor Yo me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería pata Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaría olvidarte Porque me fallaste ¡Ay! ¡Nos vemos mi reina! ¡Cristia! ¡Nos vemos mi reina! Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y aunque mi Dios te podría curar Tanto te quise y te quiero Te debía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería pata Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaría olvidarte Porque me fallaste ¿Por qué? Porque me fallaste Porque me fallaste Hay, 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 hay Yo no sé lo que me pasa, pero algo me está fallando Me siento desesperado, a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte que ella me anda buscando Irmatero, cantinero, y arrímame otra botella Al cabo si yo no pago, la muerte paga por ellas Porque ha firmado un contrato, que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y hace a mí andar cantando, para el día que yo me muera Que haiga rendida en su brazo Ay, 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 saludos a mi gente Algún día me da el divorcio, me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quiere que sea su yerno Así conocer los mundos Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y hace a mí andar cantando, para el día que yo me muera Caiga rendida en su brazo Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte Porque esto de amarte me trajo un problema A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido Dime, cantinero Tú sabes de penas A los cuantos trago Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Dime, cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Se pueden meter en el facebook Señores de su servidor Ahí todavía estamos en vivo, machén Nomás vengo a avisarles, métanse en el Facebook Ahí estamos en vivo Vámonos, vámonos 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 A toda la raza guerrendense viejo Ay, 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 ay ¡Échale, compo, vainillo! ¡Pero por la gente de Pasatán! ¡Échale, compo, vainillo! ¡Sonjá! ¡Échale, compo, vainillo! ¡Y arriba, Michoacán! ¡Hola, Michoacán, señores! ¡Saludazo! ¡Oy, Lou! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! Porque hasta ahorita todo me ha servido Ya llegamos y ya nos quedamos ¡Vamos por delante, hermanos y primos! Cuando a poco se llega muy lejos Y nosotros vinimos de cero Empezamos limpiendo escenas Tan solo para pagar nuestra escuela No fue ella la que nos ayudó A dejar atrás Aquella pobreza Esta vida tan solo es un reto Y hay que vivirla Lo más que se pueda Continuamos Con un tomo nuevecito Se llama El Grande El Grande El Chivateño Compare ¿Usted es de Jalisco, compare? Soy de Jalisco Primero Jalisco, compare A ver, compare ¿Cómo toman los de Jalisco, compare? ¿Cómo le gusta tocar a los de Jalisco, compare? No, es que se rajan los de Jalisco, compare No, no rajamos, compare A ver ¡Semos machos! ¡Adiós, compare! ¿Qué es todo? ¿A poco los de Durango pistean más? No, compare ¡Ay, compare! No creo, compare ¡Ay, compare! ¡Le pongo la muestra, Perris, California! ¡Ale, va, compare! ¡Así tomaron los de Durango! ¡Epa! ¡Ah, pues sí me chingo, compare! Compare Compare No, me estoy limpiando la barba ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Usted sabe que no la puede, compare? ¡Ahí tengo videos, compare, la Sira! ¡No es cierto, compare! ¿Usted no aguante, compare, ni juegue? De que aguantamos, aguantamos, compare! ¡Comare, yo le he puesto mi día! Que no aguanta para que se haga el sol, no aguanta ¿Seguro? ¿Cuánto quiere pasar? Lo que quiera Lo que quiera Lo que quiera, compare Que se haga el sol y que se muere primero A ver si es cierto, a ver si es cierto Aunque me regañe la mujer Aunque me regañe la mujer, compare No pierda la guardia ¿Sí o no? ¡Echale, viejo! ¡Nos la echamos! ¡Bata! ¡Ya vengo! ¡El grande chivateño! Muchas huertas en los cercos Y en mi cercos los limones Pal caballo, un buen jinete Le asombraron mis señores Los corrales, pal ganado Y las chivas de mi rancho Afamados en la mafia Desde mi Badiraguato Coyacán ¡Eso! ¡Vale! ¡Tiene toda la razón! ¡Ese! Coyacán vendrí placeres Mis deberes y mujeres Y el dinero color verde, pa'l perico que se vende Con las botas pa'l calor, emperrado por si llueve Nunca solo, y si solo, es porque así se requiere Mi familia es mi tesoro, si me falta yo respondo Es la acción, mi reacción, de ayudarle a todos Mis hermanos y mis primos, y los que jalan conmigo Y a Merito, pa'l ratito, pa' la fiesta del ranchito Me despido, no pa' siempre, solo que tengo pendiente Si yo siempre, no pa' siempre, solo vuelvo con mi gente Vieja escuela, nueva escuela, hago trabajo y empeño Así fui, ya estoy, soy el grande chivateño Tratando de molestarme, sin pensar que iba a alegrarme Que tuvieras nuevo amor Y yo, ganas tuve de reír Del dolor que a él le esperan Porque eres convenciera y no sabes de sufrir Calculaste mal tu plan Antes todo me dolía Te excitaba y no venías Y acababa por llorar Ahora ya estoy, ya no hay penas, no hay dolor Estoy libre de pecado, estoy libre de tu amor Fíjate como te miro Sin reproche ni suspiro Cuando pasas junto a mí Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio Y te acuerdes más de mí Calculaste mal tu plan Antes todo me dolía Te excitaba y no venías Y acababa por llorar Ahora ya estoy, ya no hay penas, no hay dolor Estoy libre de pecado, estoy libre de tu amor El aplauso Un tiempo fui campesino Y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Hoy yo anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Novales También Aguapieta Casi no ¡Chavalada! ¡Lay,way,way,way! Salutazos para toda la raza que nos está escuchando aquí en vivo Muchísimas gracias Continuamos Con más corridos, compadre Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente que cante el fantasma para estar alegre Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi raza que cante la banda para estar alegre Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Ese rancho de las cañas tengo tantas ganas de volverla a ver Quisiera morirme en una buena peda porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro buscar las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Y luego mi arrepiento me dan el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es peor que he vivido Dime cantinero tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor que no mueva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo Y dime cantinero tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor que no mueva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Me quedo, me quedo, me quedo más o menos Saludazo a toda la gente Sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Hay que amargo un sufrimiento, quisiera mejor morir Yo no sabía que tú, me hubieras abandonado Yo no sabía que tú, me hubieras hecho a un lado Sentimiento de dolor, que en mi corazón lo siento Hay que amargo un sufrimiento, quisiera mejor morir ¡Ay, amor! Casi nada es de corazón Yo no sabía que tú, me hubieras hecho pa' un lodo Yo no sabía que tú, me hubieras abandonado Sentimiento de dolor, que en mi corazón lo siento Hay que amargo un sufrimiento, quisiera mejor morir No sabía que tú, me hubieras hecho pa' un lodo Yo no sabía que tú, me hubieras hecho pa' un lodo Yo no sabía que tú, me hubieras hecho pa' un lodo Dice que yo quiso amarte y que la adoré Y que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamento mucho a usted de no verme Me voy a disculpar, señora, pero yo recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento Yo no sabía que tú, me hubiera hecho pa' un lodo ¿Quién es usted? Que no me ha salido Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición la clausuró ya la memoria al corazón? Jesús, dices que sus besos fueron mi debilidad Y que acabamos juntos No me va a disculpar, señora, pero no recuerdo Y discúrpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que es su traición, la clausura, la memoria, el corazón? ¿Quién es usted? De buena gana yo bien quisiera Que esa mujer fuera para mí Ay, si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera ruflir Cuanto me gusta esa chaparrita Si ella quisiera la hiciera feliz Con mucho gusto la recibiera Si ella en mis brazos quisiera dormir Ando borracho de sentimientos Nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer ¡Musica, bando! ¡Ay, chaparrita, mía! ¡Compadre, Arturo! ¡Ay, no más! ¡Vé, chale, compadre! ¡Arreo, guamuchis! ¡Vá, chale, 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 chale! Pero el amigo no se entristeca Dame el consejo que yo le doy No se apasionen mucho por ella Ande, si puede, busquee el nuevo amor Ando borracho de sentimientos Nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Más güey, mi sol 21, yeah Cristian Rodal Yo no aguanto tantos tragos, he pensado más de lo que he olvidado Mis compadres me latiramos, que como sigo, sigo pa'l carajo Ya yo vi de lo que se ha creado, ya no juego pipa desde hace rato De ellos en mayo no me quedaron Tomo un trago y otro trago, me da por poner disque de alma a tiñego Y a veces escucho consejos del viejo La verdad que te fuiste lejos, que con la cara de pendejo Tengo nada y no guardan el pecho, será despecho Como un huevo mirando pa'l techo, ya la chata hecha Por el favor que alguien me diga, que se toma pa' las penas Cuando está recién herido, que el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios y me acuerdo siempre de ella Me he cantado mil rancheras, que el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Y que descansen pasa aquí, tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo, mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa, que yo no me acostumbro a estar sin ti Tú no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte, te lo juro porque ni quieras Solo es cuestión de tiempo hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Que lo haga mejor que tú Por el favor que alguien me diga, que se toma pa' las penas Cuando está recién herido, que el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios y me acuerdo siempre de ella Y cantando mil rinches Olvida de mí, mira ya Olvida de mí, mira ya Llamaje tinder en mi celular Y sube una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayuda a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que parezca visto en borracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero dar Pero las cabonas ya saben nadar Llamaje tinder en mi celular Y sube una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayuda a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que parezca visto en borracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero dar Pero las cabonas ya saben nadar Por favor que alguien me diga Que se toma para las penas Cuando está recién herido Y en la zona ayuda pa' olvidarme de ella Olvida de mí, mira ya Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil renceres Y en la zona ayuda pa' olvidármela ya Olvida de mí, mira ya Y en la zona ayuda pa' olvidarme de ella Y en la zona ayuda pa' olvidarme de ella En Jalisco manda el mencho El señor es michoacero Y también es dueño lecho Sus nuevos controlados Varias plazas están alerta Aquí va dos y enterados Comunicación perfecta Sus nuevos controlados Varias plazas están alerta Y cuentas a ejecución Su poder a terrorizar Yo no le temo la muerte Porque traigo siempre Mi propia cabida Cuidamos un archibaldo Con varios aparatos Somos la chapeza No la tiramos de bravos Pero que se ofrece Claro, la atoramos Focos más grandes En manos de todos los calibres Que tienen aparados Las carabanas, las largas patrullas Marias plazas De blindajes y armados Todos la impasa, montañas Castos militares Son en tu lado Son en tu lado Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Từng chuối nơ xanh mơn man, từng hạt mưa lòng lạnh rơi mùa xuân Và trong ánh mắt lấp lạnh, lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh đi thờ Làm gió ghé bước tóc em và làm gió nói cùng em nhớ thương Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ Biết sẵn hơn Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh Để rồi đắm say Để rồi ngất ngây Để rồi ngất ngây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Anh đi rừng trưa thay lá Anh về rừng lá thay trưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Em có về qua lỗi của phố phường trừ đã đổi thay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn